de mañana el reglamento lo dice y la ley lo dice y con el nivel de desarrollo que tiene este país no es cierto que los estudiantes están para salir a buscar reivindicaciones entonces no tienen derecho a buscar reivindicaciones profesores, grupos estudiantiles y a donde tienen que ir a buscar esas reivindicaciones no sacan a los estudiantes del aula eso es un relajo tú no quieres reconocer que ellos de que Margo va a jugar a Bolívar eso es un relajo está más que Margo y está más jugar a Bolívar el estudiante tiene que estar en su aula recibiendo clases, las personas encargadas de las reivindicaciones de lo que tienen que conseguir son los que tienen que ir yo estoy de acuerdo con Sócrates vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa en la discusión y hay una parte que tiene que ver con el libre tránsito que también se interrumpe chao 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 chao